¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Voy dirección a otro... ¡Uh! ¡Qué rojo tengo este... este ojo, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué me ha pasado ahí? No me he dado cuenta. Bueno, estoy aquí en otro santuario, ¿vale? Que tenemos ya aquí también preparadito. Razas, múltiples cosas que hemos hecho para vencer a Ganon, ¿vale? Para llegar hasta Ganon. Hemos hecho muchas cositas. Tenemos 137, con este será 138 santuarios hechitos. ¡Uh! Es de los difíciles, ¿eh? Este es de los de lucha. Vamos a omitir. Y... Estratégico, gravitatorio. Y Anasamín. Estos son de los que me suele llevar un ratito. No entiendo lo de gravitatorio. Vale, lo de gravitatorio es porque no hay gravedad, básicamente. No tengo flechas. Aunque hay un salto. No llego a esto. Vale. ¡Mierda! Vale. Tengo que seguir a lo mío. A ver, ahora lo bueno que tengo en estos santuarios es que tengo muchos corazones. Es lo único positivo que saco de esto. Vale. Vamos a sacar... Dejarlo aquí. Y vamos a fusionarlo. Con nuestro palito. Vale. Debería ir a por ese de ahí. Saltando aquí. ¿Verdad? Tenemos ahí una turbina. ¡Eh! Pero vete. Me cago en la marsalada. Vale. 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 Vamos a fusionar esto con esto y esto con esto. ¿Y dónde está? ¡Y no le mato! ¡Y no le mato con esto! Vale, ¿me sueltas algo? Vale, pero no puedo... Ah, sí, puedo fusionar esto. Vamos a coger y tirarlo aquí. Y esto fusionamos con esto. Nada, tampoco me da gran cosa. Vale, ¿y de este a cuál puedo ir? Porque a esto de un salto no puedo. No llego. Me cago en todo lo cagable. ¡Joder, macho! No me gusta esto de la antigravedad, ¿eh? No estoy acostumbrado. Vale. Vamos a por este primero. Primero. Pero no te caigas, tío. ¿Quién me ha lanzado una piedra? ¿Y el de abajo murió? No sé si el de abajo murió. ¿Quién me ha lanzado una piedra? No. ¿Quién me ha lanzado una piedra? ¿Quién me ha lanzado una piedra? Vale. Vale. No te pases. A ver si te van a dar pa'l pelo. Mira. Espada oxidada. Vamos a ponernos esta hoja de cabo. ¿Y qué es lo siguiente? Saltar. A este. Con la hoja de cabo me ha sobrado, tío. ¿Dónde está? Venga, loco. ¿Y cómo llego hasta ahí? No me digas que tengo que... Tengo que jugar con esto... Para llegar ahí. Me parece complicadísimo esto, ¿eh? Y más si te están lanzando flechas... No llego tanto. Es que no tengo flechas. ¿Las flechas estas de fuego? ¿Yo le puedo lanzar algo y que llegue? No llego, ¿no? No. Es que no llego, ¿eh? Puede ser la eternidad aquí máxima. Porque esto no está abierto. Vamos a fusionar esto con esto. ¿Dónde está? ¿Aquí? Es que lo único que se me ocurre... Es subir... No llego. Y ya, pues... y fuera me estaba ya complicando de mala manera te está permitido volver a utilizar patatín patatán, vale perfecto, he tardado más de lo que debería pero bueno, yo creo que está bien hechito y vamos directamente para ahí tenemos el cofre en esto la verdad es que me da un poquito perder corazones porque tengo de sobra punto primero, punto segundo al final ¿qué quieres que te diga? nos lo recuperan aquí al final de esto así que eso es lo de menos vale, vale, vale combate estratégico hecho así que perfecto Rauro y Sonia nos conceden otro orbecito luminoso nos conceden la fuerza y nada chavales yo lo voy a ir dejando por aquí, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido os haya gustado, os haya servido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis ¡Gracias! 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 Gracias.